1, 2, 1, 2 Antes de tu juzgarnos o marginarnos Tienes que chequear de donde es que vinimos Esto es dedicado a todo el que vino de abajo Lo que nosotros La calle es mi sombra, fuerza de cantazo Si no estuviera preso me hubieran dado un par de plomazos Puedes sacar a un hombre de la calle Pero no la calle de un hombre Y hasta me alegué de la calle La calle sabe mis nombres Yo soy siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos No creas que estoy quitado con los ojos abiertos, hijo Young Kings, niga Ser bandido no es solamente matar y vender droga Es saber que por lo más fino es que parte la soga Quiero que si muero digan que siempre jugaba vivo Veo todo y nada digo Las malas intenciones las percibo Y esta es mi forma de ser Seré de la misma manera si yo vuelvo a nacer De donde vengo no hay opciones Pa' no hay mucho que hacer Subí de precio como los kilos cuando haya que hacer Mi nombre siempre va a estar claro Porque yo corro con ética Y de chamaquitos o seaba pa' no tener na' réplica Cuidado que lo que te esté fumando no sea sintética Saludo a todos los malandros de Latinoamérica Yo sigo pa' encima que Dios mi camino ilumine Que todos los míos estén bien el día que esto culmine Se montan, saben que ellos no pueden el barco hundirme Por debajo el agua quieren confundirme Pero yo soy Seré siempre un bandido Pa' ti Te la envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle no existen los amigos Ahora vivimos como capo y droga Nunca vendimos El 25 de septiembre nace un bandido No ha sido fácil pero he visto mis sueños cumplidos A Dios le pido que recen los que en mí no han creído Y que vuelen bien alto mis soldados caídos Yo he aprendido a perdonar a tragalondo a callar Y a dármela yo mismo porque si no nadie se la va a dar Yo quería cambiar pero no sabía si esto iba a funcionar Porque en mi mente subconciente realmente quería ganar Quería el dinero fácil Y yo era el bandolero del que hablaba tú Y aunque digan que soy ya que estoy frente en alto Y voy a quitártela porque si tú sabes los códigos Y aún así te verás bueno te la doy Estoy en una etapa de mi vida donde he visto el falso que te abraza Las malas vibras atrasan Si es para encontrármelo por ahí Infestarme de la envidia y la traición Mejor me quedo en casa Mami Solo te pido que ore por mí Porque voy pa' la calle Porque voy pa' la calle Voy pa' la calle ando solo Mato solo Y enrolo solo Yo sí Y yo no sé pa' ser bandido Un delincuente Y mami Jura por mí Me cerré muchas puertas Pero sigo aquí Tirando pa'lante Yo no me rendí Es solo lo que tengo de ti Son los primeritos que hablan de ti Yo soy y siempre seré Siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle No existen los amigos ¿Sabes que no? No creas que estoy quitado Con los ojos abiertos Hijo Yo siempre seré un bandido Estando vivo Estando preso Estando muerto De los que corre el casa Y sube por el aeropuerto Y se parle millones Y ya los míos están resueltos Pa' la música soy pacho Y pa' los capos Soy el tuerto Soy calle Y con la calle A mi familia le suplí Me cogieron con la corta Ocho peines cumplí Mataba los insectos Y me bajaba Y prendí el flip Pero ahora estoy con dual Baja el check Y te firmo el split Yo cambié de empleo Yo no cambié de corazón Sigo siendo un bandido Con las pies Y no las de autosón 27 en la calle 27 en la prisión Yo soy lo más real Que vas a escuchar en una canción La calle sabe lo que doy No tengo nada que demostrarle A mí que no me diga Y a ti que Dios te guarde Yeah, yeah ¿De dónde vivo y de dónde soy? No estás hecho pa' cobardes Vivo la vida sin miedo Soy un bandolero como Don Icardi Bandido no es el que da tiro Ni el que mete mano Bandido no traiciona La lealtad de un hermano No contigo en hombre No creo en hombre Ni en un fulano Aquí cargamos lo mismo Todos somos seres humanos No le bajo la cabeza a nadie Solo a Jesucristo Él conoce mi corazón Y lo que mis ojos han visto No pongas un hombre A prueba cabrón No me subestimes No te salvará el dinero Ni el vaqueo que te arrime Soy el cantante Y lo mío es cantar Pero creer si en la calle No me va a dejar Dicen que soy un bandolero Porque me di a respetar Yo soy calle Y así me quedo Hasta el día de mi funeral Yo soy y siempre seré Siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle No existen los amigos Y aunque ahora te he ranqueado Con los ojos abiertos Sigo Yo soy y siempre seré Siempre un bandido De la envidia y la traición Siempre me cuido Siempre me cuido Aprendí que en la calle No existen los amigos No creas que estoy quitado Con los ojos abiertos Sigo No existen los amigos No existen los iconos No existen los amigos